Más información www.más.org Recibimos la noticia de que había un incendio aquí en lo que es el barrio del 24 de septiembre. Y nos movilizamos lo más que pudimos. Nuestras brigadas se encuentran controlando juegos en el área rural, el área del 69, el área de la comunidad ramada. Y por suerte, mire, con el apoyo aquí del regimiento y de los vecinos que nos han apoyado bastante, estamos pudiendo controlar este incendio que puede ser que se haya salido en magnitud. Gracias a Dios no hemos lamentado pérdidas, de que alguna vivienda se haya afectado, pero llamarle después a la conciencia de la población, mire cómo van a poder ser que más quizá los dueños de estos predios, de estas quintas, por ahorrarse algo, que prenden jueguitos, mire, esto está seco, completamente seco. Nos está costando controlarlo, pero esperemos que se logre sofocar completamente para que no afecte. Porque ya el humo llega a la población, los niños son los más, los niños y los ancianos son los que más daño le causa esto, problemas de los ojos, respiración, entonces por favor pedirle a la población su conciencia que ya no quemen. Estamos en una época bastante seca, 10 días, 15 días, 20 días que no llueve, entonces eso, pedirle por favor que el apoyo de eso sería de ellos, que por favor no se queme, evitemos las quemas, tanto de basura, no podemos quemar nada ahorita, porque por el viento, la temperatura, se nos sale de control y podemos tener algunos daños perdidos.